Buenos días. Hoy les quiero compartir mis árboles frutales y lo que he aprendido con ellos, lo que he visto, los cambios que han tenido, las plagas que han tenido. Este es un durazno que apenas lo pusimos en este lugar. El año pasado, fue en marzo. Al señor que se lo compramos, nos dijo que es un durazno de semilla, más no sabemos qué clase de durazno sea. Este, este, esta primavera se desarrolló bastante. Tiene muchas, muchas ramas nuevas. Cuando lo pusimos aquí, usé el sustrato que yo preparo y parece que sí le gustó. No le ha caído plaga que lo, que lo llegue a matar. Este es el primer durazno que tenemos a la entrada de la yarda, del patio. Sí. Si llega a crecer así como va, no sé qué va a pasar con mis plantas que están ahí atrás. A ver cómo les va. Aquí está una parra de uva, una mata de uva. Igual, lo pusimos el año pasado. Este lo compramos en una tienda que se llama Home Depot. Era solamente un pedacito de lo que viene siendo el tronconcito, con unos cuantos retoños nada más. Y esto es lo que ha crecido. Miren, yo pensé que esta ya no iba a regresar. Retoño muy, muy tarde. Hasta ya quería sacarla. Porque dije yo, no, pues no. A lo mejor ya no sobrevivió de el invierno. Por tan chiquita. Y le estuvimos colocando esta base para que ella misma se vaya estirando. Ya cuando, si Dios lo permite, próximo año que crezca más, le vamos a estar haciendo un tipo arco. Pero ya sí. Ella ya que se vaya enredando por ella sola. Según en la descripción, decía que es una uva roja. Que no es una uva de mesa. No es de vino. Por acá, tenemos una cherry, cereza. Igual a esta. Hay unos animales que yo los conozco como mayates. Son unos animalitos verdes que les gusta ruñirle. Ah, como les gusta esta planta. Todos los días tengo que venir a quitarle hasta cuatro. Hasta cuatro animales de esos. Los ruñan. Horrible. A veces están muy acomodados en la hoja y en entrados ellos comiéndose las hojas. Me gustan los retoños. Pero esta sí, me ha tocado estarla cuidando mucho. A esta no le ha caído otra plaga más que esa. Esos animales que le ruñan. También tiene aquí, la pusimos el año pasado. Todos estos los pusimos en marzo. Esta la compramos en en la garra que le dicen en el suami. Y el señor al que se la compramos nos dijo que teníamos que comprar el par aunque fuera de variedad diferente porque si no no se iban a polinizar y tuvimos que comprar dos. A lo mejor fue para que la compramos otra, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero hasta ahora solamente nos han dado unas cuantas flores pero la verdad no han amarrado la fruta. La han tirado. ¿Quién sabe? ¿Por qué será? ¿Será que se están adaptando? ¿Será que el próximo año ya nos van a dar fruto? Esperemos, ¿verdad? Acá tengo otra. A esta igual los mismos animales esos que les platico las han atacado pero a esta la ha atacado el pulgón. El pulgón miren se me saque oh, era una mosca o el pulgón negro. A esta la he tenido tengo que cortar varias veces los retoños porque se llena y para quitarle ese pulgón tengo que cortarle los retoños. Tengo que investigar qué es lo que puedo hacer para no tener que cortar los retoñitos porque así no pues nunca va a crecer, ¿verdad? Esta es la variedad de cherry. la otra no no sabemos cómo se llama qué variedad sea. Igual que los demás esto lo pusimos en marzo si han crecido pero como les digo este año tuve que cortar todos los retoños a esta. Ya van dos veces que hago lo mismo. A ver qué pasa el próximo año. este les voy a mostrar es una higuera esta sí tiene ya tres años con nosotros cuando nos vinimos a esta casa nos cambiamos de barrio como pues nos gustan esta fruta, ¿verdad? luego luego que la vimos le echamos al ojo y la compramos al principio la puse en una maceta chiquita fue dando unas hojas bien grandes se adaptó muy bien la tuve dentro de casa la resguardé muy bien le di unos cuidados especiales a esta también le puse tierra de la que preparo el año pasado nos dio 13 higos solamente este es el segundo año que nos da fruta pero este año sí que nos nos dio más ahí van los higos la verdad que cuando hablo de esta higuera se nota en mi voz que estoy muy feliz muy contenta y orgullosa de que pues yo pueda cuidar esta plantita no la he podado hasta ahora no sé si lo debo de hacer tendré que investigar un poco ya este este año antes que empezáramos con las temperaturas donde empiezan a retoñar los arbolitos pensé en podarla pero me dio miedo así que el próximo año voy a investigar qué qué tiempo es el adecuado para podarla y así este pues ver cómo es que cómo es que se tiene que tratar esta plantita por lo pronto esta planta está grande muy grandecita muy verde muy bonita esta no le ha caído plaga de ninguna hasta ahora ninguna plaga le ha caído según he escuchado que sus hojas son usadas para algún tipo de enfermedad no sé si sea cierto que hacen como preparan como un té pero la verdad no sé si sea cierto no no conozco yo de los cuidados de los árboles frutales apenas estoy aprendiendo por eso no tengo muchos tips que dar la estaremos cambiando de maceta esta maceta como está a sol directo todo el día cuando está el sol se ha ido comiendo la maceta y ya ya no lo podemos alzar porque se nos vienen los pedazos de la maceta tenemos que tener que ponerle a ponerle una darle una maceta nueva pero eso sí da unos duraznos muy dulces deliciosos es lo que queríamos saber si los perdón los higos iban a estar de buen sabor sino pues para ya no seguirla cuidando pero pues sí nos agradó el sabor están muy buenos bueno pues esta es nuestra planta de higos por aquí tenemos un arbolito de pera igual que a los demás el año pasado la pusimos aquí en este la compramos más bien ¿verdad? este es tipo de pera este no tiene nada por acá pero solo tiene el precio el año pasado nos costó este 39 dólares 40 dólares a mí se me hizo barata otras personas que han visto estos arbolitos nos dicen que nos dieron la cara pero creo que no para que este árbol tome este aunque son injertados ¿verdad? pero para que estos árboles tomen este tamaño duran muchos años así es que para mí se me hizo un precio perfecto y y esta ya lleva sus peras yo le he contado cuatro peras se llenó de flores este este árbol pero solamente amarró cuatro miren a este árbol también la cochinilla es es el pulgón pulgón negro ese pulgón atrae hormigas unas hormigas grandotas negras pero esas hormigas se come el pulgón negro yo dejo que las hormigas se pasen por se pasen por el árbol porque no las ruñan no me da miedo no 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 he visto que las ruñan al contrario le quitan el pulgón esa plaga que les cae también le he quitado el pulgón con chorro de agua pero está creciendo muchísimo miren ya no alcanzo no alcanzo voy a investigar qué qué debo de hacer antes de que retoyen o algo químico o algo que pueda pues bañar el arbolito para que no los retoños que tengan no le salgan con con esa plaga con ese pulgón y como siempre le salen en los retoños nuevos miren qué grandote el precio que que pagamos por esta planta lo vale al 100 yo sé lo que cuesta crecer una planta desde semilla y es tiempo dedicación es como cuidar un recién nacido y ponerle agua porque si se seca el la tierra el sustrato donde está la semilla donde está la plantita se muere y ya lo perdimos entonces pues yo valoro a las personas que venden plantas porque necesita cuidado cuidado especial y pues para mí no no fue mucho lo que pagué yo quisiera tener más árboles pero estos van van creciendo y el espacio pues no me dejan verdad no me dan permiso de poner más plantas si no pues yo pusiera uno al pie de cada uno esta es una un árbol de manzana igual que los otros lo sembramos al mismo mismo tiempo que los otros así que somos nuevos en esto de los árboles de los árboles frutales miren este es el tipo la clase perdón de manzana este arbolito esta esta vez que empezó a dar los retoños este no dio flor ni una sola flor el año pasado cuando lo lo sembramos aquí dio muchísimas flores unas flores rosa bien bonitas este año yo pensé que este año nos llevaba fruta ni flor nos dio así es que también a este le ataca a este árbol le ataca el pulgón también el animalillo ese que les digo le ruñe las las hojas le ruñe las hojas muy feo pero como que ese animal sale en la noche yo cuando le veo las hojas medias raras yo se las se las quito hasta que lo alcance porque yo ya este necesito una escalera para alcanzar ojalá que el próximo año si nos dé fruta para para probarla y ver que esté buena si no pues no tiene caso ocupar un espacio donde donde la fruta pues no se la va a comer uno por que no sabe buena verdad pues estos son mis mis arbolitos quiero agregar otras cuantas matas más de de uva a ver si si Dios me presta vida el próximo año voy a poner diferentes diferentes variedades de plantas de uva este año no me fue posible ya cuando fui a las tiendas las noté muy maltratadas los retoños que tenía nuevos secos cada plantita esa me cuesta 10 dólares pero 10 dólares son 10 dólares no les voy a regalar 10 dólares por una planta que no la supieron cuidar no la regaron si el próximo año tengo un poco más de suerte en encontrar voy a agregar unas diferentes variedades a la que tengo aunque ya no me acuerdo muy bien cuál es la mía verdad pero si me sale repetida no importa bueno pues estos son mis mis poquitos árboles frutales pero ellos van están felices aquí yo este año lo que hice fue ponerles compost que compré de vaca de res les agregué alrededor de lejos del del tronco de la patita retirado porque como no sé usar ese tipo de compost no no quise arriesgarme a que se me fuera a quemar pero creo que si les gustó porque se han dado una buena estirada no estaban así de grandes y ahí van ellos cuando nos movimos a este barrio a mí no me gustaba es un barrio muy retirado de donde yo vivía al principio no es no es pues hay muchos lotes baldíos y no me gustaba porque yo vivía antes en en una en un barrio donde mi estacionamiento teníamos así es que muy concurrido y aquí es un barrio muy muy solitario pero hasta hasta ahora le he tomado aprecio a este barrio porque aquí puedo tener esta me puedo dar estos gustos de tener mis plantas tener mi huerto a donde vivíamos antes yo tenía mis macetas dentro así las plantas fueran de sol o de sombra yo las tenía dentro me crecian feas muy estiradas pero yo las tenía me daban flor de igual manera y era un sueño para mí poder sembrar así como ahora y aunque no me gustó al principio ahora estoy agradecida porque puedo darme este este gran lujo de tener de tener mis arbolitos y ahí van los frutos de mi trabajo de cuidarlos ahí van ellos felices bien agradecidos el primer a la entrada el duraznito esta es la otra cherry no no está muy bonita la casa donde vivo ¿verdad? tiene sus detalles sus detallazos no importa yo estoy feliz así no es la gran mansión pero estoy feliz porque puedo darme estos grandes lujos para mí son me siento bendecida de vivir en un en una casa así aunque esté fea de apariencia está fea a gusto de de otras de otras personas puede ser una casa muy un lugar muy pobre pero para mí es un lugar que vale oro tengan 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 buen día espero les guste este tour este recorrido por por mis plantas mis árboles frutales les agradezco de corazón a todas las personas que están viendo mis videos que se han tomado el tiempo de ver mis videos hay gran variedad de videos donde saben dar tips buenos tips consejos pero yo estoy empezando en esto de del youtube a no sé ni editar un video con eso les digo todo pero ya aprenderé nadie nacimos enseñados yo estoy empezando en la escuela de del youtube estoy en preescolar pero de igual manera les agradezco a todos por darme sus sus likes sus comentarios yo sé que lo hacen de todo corazón porque así como yo empezaron desde cero sin cero suscriptores hasta este momento ya tengo 100 suscriptores no no pensé llegar en un mes llegar a mis 100 suscriptores estoy feliz por eso se los agradezco a los canales que ya son canales reconocidos que se tomen el tiempo de venir aquí a mi jardincito y ver en su comentario muchas gracias muchas gracias yo sé que lo hacen porque como yo así empezaron desde cero ahora ya son unos canales muy bonitos con unos saben hacer unas intros fantásticas yo no sé pero espero un día es un día aprender lo que ustedes ya saben muchas gracias Dios les bendiga tengan un hermoso maravilloso día adiós gracias gracias gracias